Unido a la cuenta en Eric Filia, el picheo aquí viene, le tiene conecto, un elevado a terreno profundo, va a notar en carrera de ahí. Fly al bosque izquierdo y ahí está la primera del juego. Fly fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma.